Y Nelly, hablando del campeonato mundial, las cabezas de serie, el sorteo es el día 1 de diciembre. Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia, cabezas de serie para el campeonato del mundo de Rusia, del año que viene Rusia desde luego por ser el anfitrión. Como Polonia y Bélgica todavía lleva dos procesos mundialistas, puedo entender. Pero Polonia... Sí, acumuló dos puntos. De acuerdo a la cosa rara que hace... Exactamente, eso sí me llama la atención. Entiendo que es de acuerdo al ranking, pero habría que ver, y es la gran cuestión, o sea, todos nos cuestionan cómo es ese famoso ranking. Por más que quieran explicar, siempre acaban dando resultados que para mí son ilógicos, voy a repetir, a mí se me llama mucha la atención que Polonia sea cabeza de serie cuando no ha sido tan regular o frecuente, y creo que eso debería ser el resultado más lógico, normal para cualquier selección que llegue a ese nivel como recompensa de ser cabeza de serie de una Copa del Mundo. Bueno, como sea, son dos rivales que tendrá México en los amistosos... Así es. ...el visitante apenas el próximo mes de noviembre. Así es. Tanto Reyes como Polonia están en esa lista y serán los rivales de México. México estaría en el segundo bombo para los puestos del sorteo. Pero mismo bajando dos puestos, México seguiría en el segundo bombo. Pues está en el segundo... Ya es un hecho. ...grupo. Está en el segundo grupo. Ok, México sí queda en el segundo bombo. Sí, porque además País de Gales, que estaba en ese segundo grupo también, queda fuera de la Copa del Mundo y se acomodan ascendentes. Nada más, esa era también la pregunta que... Aquello de las pelotitas calientes es mito urbano? No, yo creo que no. O mundial, no solamente urbano. No, mira, yo estando Blatter involucrado en un sorteo, porque cuando él era secretario general, era el... Él era el maestro de los bolitos. Era el malabarista. Y el otro, ¿cómo se llama? Michel Saint-Ruffinen después. No, no, el después, el de Brasil también, no, 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 reciente, ah, el... ¿Quién sería? El secretario, el que era el secretario general de FIFA, que también fue involucrado en el escándalo, este... Fue el nombre ahorita. Ahora nos acordamos... Jerón Valkes fue el último. ¿Cómo? Valkes fue el último. Valkes. Ah, Valkes. De hecho, él participó, Jerón Valkes, él participó en ese sorteo... Y no, él está ahorita indiciado, está indiciado ahorita. Sí, correcto. Siendo Blatter, porque yo sí me acuerdo de varios sorteos, ya hay... Pues estaba Valkes, ¿no? Exacto. Yo era Valkes el presidente. Y Valkes creo que también fue... Estaba un pandero nada más en cada sorteo. Fue el discípulo que siguió esa cadena, ¿no? Sí, sí, sí. Valkes, sí. Entonces... Jerón Valkes. Sí, Valkes era todo un maestro de ceremonias. El hombre total de la Federación Internacional de Fútbol, la asociación. Vamos a ver... Esperemos que no. ...un sorteo. Para la transparencia ya hay esa nueva etapa, nueva era de FIFA. De infantil. Sí, es cierto. Las cosas transparentes. Este Guadalajara, y lo hablábamos con Sague la noche del sábado en Fútbol Picante, por lo menos a mí me gustó vertical, rápido, profundo, con muchas llegadas. Algo de lo que fue el Guadalajara de la recta final del torneo anterior, pero demasiado tarde. Sin gol. Sin gol. Y sin gol. Tiene muy poco gol. Este Chivas llegó tarde al torneo, unas 10, 12 jornadas. Es un regalo arbitral, ¿eh? Sí, totalmente. Ya es demasiado el lastre que acarrea Guadalajara. Muy poco el margen de error para meterse a fase final. Si ganara los últimos cinco partidos llegaría a 24 puntos. Me ha tocado ver equipos que con 24 puntos quedan fuera de fase final. La figura de este partido, por cuenta de Monarcas Morelia, fue el arquero Sosa. Bien, Sosa, bien. Lo que sí también hay que decir es que antes del autogol de Salcido, Monarcas llegó con claridad al 90, al 92, dos avisos serios de Vilchis, uno de Cuero, el otro, y Guadalajara no ajustaba defensivamente. No puedes cometer este error también por otro lado de Pizarro. Fíjate que ahí diferíamos Luis Roberto y yo el sábado porque Luis decía que no te parecía roja. A mí sí me parece expulsión que acaba por darle un manotazo en el pecho al jugador de Morelia Pizarro que se pueda, que se queda fuera del partido de media semana frente a las Águilas de la América, pero la intención era golpear la pelota primero, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Por la prisa de reanudar. Por la prisa de reanudar porque Guadalajara necesitaba ir por el partido. Esas jugadas se ven con mucha frecuencia en Europa, en Sudamérica, pero bueno, es parte del arbitraje, eso pasa tal vez al segundo término. Lástima que no juegue el Clásico, porque yo creo que es de los mejores o el más lúcido cuarto jugador del Guadalajara, el que realmente genera más peligrosidad, que es este... Y se tiene una gran confianza. Es de desequilibrio. Totalmente. Es vertical, tiene gol. ¿Tú ves la que hace el 74? Sí, muy seguro para mí. Muy seguro. Tiene las condiciones y la seguridad para intentar ese disparo que se va al larguero. Es una lástima que no va a estar en el Clásico. Nada más lo del Guadalajara, no tiene gol, pero sí en la medida que tengas... No genera porque le das, pero no... Es que algo que me viene arrastrando ayer en fútbol picante también, yo difería porque Chelis, nuestro compañero alemán nos habló, decía que el título del Guadalajara-Cascasa fue circunstancial. Yo difiero totalmente. Para ser campeón tienes que superar cierta cantidad de barreras o obstáculos. No es tan sencillo como muchos podrán ver. Creo que ese Guadalajara dentro de todo fue congruente con el fútbol que manifestó en el torneo regular el pasado y muchos de esos partidos fueron interesantes, fueron atractivos, o sea, elevó su nivel futbolístico, que sí llega medio en una liguilla jugando mucho con el reglamento, pero acabó en tercer lugar general. Mira la diferencia que estamos hablando. Y sí, tal vez con escasez de goles, algunos jugadores atravesaron un mejor momento futbolístico. Entonces, yo creo que sí, el cambio fue radical, en gran medida creo que los jugadores se relajaron muchísimo, como lograron el doblete, el Copa, títulos, se relajaron, todo es felicidad, así pasa. Pero yo no creo que se relajaron. Aunado también, ah, creo, perdón, este, si lo voy a pedir, lo de Matías Almeida también. O sea, creo que fue varios conjuntos que hicieron que este Guadalajara ya en esa irregularidad o en esa falta de consistencia ya no le alcanzara a llegar a este torneo. Un equipo que no hizo pretemporada, que estaba desmantelado durante el verano. Que empezó el torneo también sin tener a medio plantel, se lesionó pulido, no se reforzó para ese torneo y por eso digo que la puesta a punto les llegó demasiado tarde. Ya ahora con nueve puntos poco puedes hacer. Si tú comparas a Guadalajara y al América, y no nada más por lo que se ve muy evidentemente en la tabla general, casi casi en todo está mejor América que Guadalajara. Pero me ha tocado ver que con esos contrastes llegan al clásico y en 90 minutos cambia todo. Entonces, de ahí un atractivo por delante para ese partido, porque a Chivas pocos alicientes más le quedan el resto de este semestre y uno de ellos es que no puede perder con el América. Vamos a escuchar a Osvaldo Alaniz que habló el día de hoy después de esta derrota del Chiverío. Cada jugador que sale, no solo Rodolfo, es puntos menos por ahí que nos suman, pero ahí están más jugadores que están trabajando, que se están recuperando, que están cada vez en mejor ritmo y que al final nadie es indispensable en ninguna parte, en ningún puesto de lo que es Chivas. Y claro, todos aportan y Rodolfo aporta muchísimo, pero buscamos la manera de que el que esté supla eso. Este Guadalajara donde yo veo un pizarro que en su mejor versión, yo creo que cabe en la selección mexicana el año que viene en el campeonato mundial. Y vamos a escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe con respecto a la clasificación de la selección mexicana al mundial. Yo puedo decir, como está esta selección, no sé, puede llegar hasta acá arriba, hasta puede estar en cuartos, pero ¿por qué puede estar en cuartos? Porque yo no le veo ninguna diferencia a Francia. Puedo darle una diferencia si lo que hoy es Brasil, pero te lo explico también. Brasil con Neymar y con toda su figura fue a Bolivia. No hay permiso, no hay nada, altura, sacrificio, a trabajar. Y jugaron el último partido con Chile, que con Chile iban a poner a una suplente. No, estuvieron todos ahí. Si me entendés, entonces las cosas se hacen desde el técnico, el dirigente y los jugadores con una mentalidad. Para mí es la mejor camada que yo conozco. Si no rompes con estas camadas, yo creo que entonces las vamos a ver verdes. Te voy a explicar el por qué. Porque cuando se acaben todos estos jugadores con la cantidad de extranjeros que hay, no sé dónde vamos a buscar el mexicano que juegue. Y es que la encomienda del señor Osorio es darle un sentido, una sensatez, una lógica futbolística a este grupo de grandes jugadores para que puedan competir en el campeonato mundial del año que viene. Ricardo Lavolpe, en esa celebración toluqueña del sábado anterior, no se podría explicar que el equipo mexicano, con esta camada de buenos jugadores, pudiera no hacer un buen papel en el campeonato mundial. Yo creo que por primera vez en mi vida soy el jugador con Brasil. Sí, 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 sí. Lo dijo bien, Juan, dice, yo creo que todos es un ánimo. Dice Brasil, Brasil, dice Neymar, nada de que te regresas al segundo partido. Vente a jugar. Que Chicharito no fue a C. Pedro Sula. Y son superlíderes. Brasil no necesitaba el partido para nada, todos los titulares ahí presentes. Argentina igual, bueno, iban a jugar la calificación en el último partido. Pero México da permisos todos los partidos. Este va porque nace su niño, el otro porque se va a cortar la uña, el otro porque... En plena Copa América, Rafael Márquez fue y regresó al torneo. Esas concesiones desgraciadas que tenemos desde toda la vida provocan al final de cuentas consecuencias. Permisivo. Y lo que él dice es correcto. Eso es responsabilidad, culpabilidad, pero de todos. Directivos, cuerpo técnico y porque no sabemos si alguien para el cuerpo técnico le exige o le pide cuentas, ¿no? Entonces el técnico también parece que tiene secuestrada la selección. Es lo que estábamos hablando en las rotaciones, en los cambios, yo hago lo que quiero también. Oye Luis, ¿y tú no sabes perfecto? Entiendo que tiene que tener esa libertad, tiene que ser una causa de fuerza mayor. Claro. Para abandonar la concentración del equipo nacional. ¿Sabes por qué se fue Chicharito? Y de todas formas. ¿Alguien nos ha explicado por qué se fue Chicharito? No, no, no. ¿Alguien sabe que se lesionó de verdad el Chucky Lozano? ¿O que Moreno se hizo sancionar con otra amarilla deliberadamente para no jugar el décimo partido? Sí, en eso le concedo toda la razón. No estoy muy de acuerdo cuando dice que no hay mucha diferencia con Francia, con Brasil. Ahí sí difiero. Creo que también dan el clavo en la generación actual de futbolistas mexicanos que llegan en su punto, muchos de ellos en un nivel de... Dice que él es la mejor, ¿verdad? Dice él que es la mejor. Pero, ¿qué viene después? O sea, ¿dónde están los contemporáneos de Irving Lozano? Por ponerlo como abanderado de esa siguiente generación que tenga que llegar dentro de cuatro años y medio al punto para la siguiente Copa del Mundo. Por la cantidad de extranjeros. Ahí, por la gran cantidad de extranjeros, se van a ver las consecuencias. Afortunadamente, México ha ido a Juegos Olímpicos, ha seguido esos procesos, cosa que no ocurrió con Estados Unidos en los últimos dos procesos. Ahora, aquí el punto será saber si los va a acomodar a los muy buenos jugadores que tiene México en este momento en las posiciones que les corresponden. Porque ya vimos en los grandes retos, como fue jugar contra Alemania... Los principales exámenes que tuvo. En los principales exámenes donde la revoltura y la insensatez fueron causantes desde la banca del fracaso del equipo mexicano. Hoy tú ves a Elías Hernández, el partido que dio contra Tigres, por ejemplo. ¿Cómo rinde en esa posición? Y dices, bueno, es donde mejor te puede desempeñar. Yo le vi diferentes posiciones en la Copa Oro, por ejemplo. Orbelín Pineda también lo vi cambiar de posiciones. Gallardo. Uy, izquierdo. Alaniz en la confederación. Le pregunté a David Patiño, ¿qué tanto le moviste a Pumas? Me dice, pues no mucho, pero traté de poner a todos donde mejor se desempeñan. Gallardo dio un buen partido a Pumas. No tiene gran ciencia. Exacto. Donde mediocampista por la izquierda, no lateral izquierdo, no medio por la derecha, donde ha jugado en la selección nacional. Totalmente, eso es lo que va a acercar a México a su mejor versión. Bueno, ahora ya se habla que Estados Unidos lo va a esperar, que lo quiere en la selección, que pusieron un interino. Y bueno, pues yo digo que le vaya bien, ¿no? Está bien, que trabajen en el mundial y luego se vaya a Estados Unidos. Allá nadie lo va a criticar, allá no les va a importar mucho los resultados. Allá las rotaciones les van a valer, entonces allá estaría trabajando. La verdad, y volvemos a lo mismo, no es nada contra la persona de Osorio, no es nada contra el país, porque muchos empiezan a cambiar, a mezclar situaciones que no son ciertas. No dudo de la capacidad de Osorio, creo que es un entrenador muy capaz, muy estudioso, metódico, que se ha preparado, le gusta, es un apasionado. Pero acá tal vez su fórmula debe, digamos, todo indica que son los resultados favorables para ser aplicadas a nivel de clubes, ¿no? En la selección, o en una selección, es un entorno totalmente diferente, distinto, que creo que no es la mejor decisión. O fue sobre todo en el sentido de que si para los directivos nada más era, ah, califiquen al mundial, pues bueno, palomitas, aplausos, lo que sea. A mí me vendieron una idea de que iban a traer a Osorio para evolucionar el fútbol mexicano, para que el fútbol mexicano creciera, para llegar a un quinto partido de manera circunstancial, de suerte, como dice la Volpe. Ojalá, y pueden llegar hasta semifinales, es una maravilla, pero también cómo pueden pegar en la primera ronda, o sea, hoy en día no sabemos, no existe una base para dar una identidad y un estilo de juego a una selección, que a nivel de equipos vemos con muchos entrenadores locales, cosa que en la selección no lo presenta. ¿Esa frase, Beto? Dice la Volpe que nunca alguien que gatea alcanzará al que va caminando. Al que va caminando. Es que él está con su cosita esa de que él dijo caminando. Y ahora sí se clasificó caminando. Sí, tranquilamente, pero... No hubo mayores contratiempos, ni rosarios, ni calculadoras. Pero no hizo más puntos que la Volpe. Cierto, también. Y cómo debería de ser normal para México en la zona. Sí, sí, sí. Y no es minimizar, no es mirar desde arriba las otras selecciones. No, es que tiene mejor infraestructura. Infraestructura, más historia, muchos argumentos y muchas especies. Hay circunstancias que deben de hacer con que México, cada hexagonal, así lo haga, así lo realice, así lo ejecute. Aquí la importancia es dar ese salto de calidad. Ahí sí empezaremos a pelear con las grandes potencias. Mientras no hagamos eso, o sea, no domines perfectamente tu zona, no puedes pensar en querer pelear tú por tú con Alemania, con Brasil, con Argentina, que ya llevan muchos años más y ahí están los resultados. Y tampoco, Luis, podemos estar como caballos de carreras del hipódromo de las Américas, en Lomas de Sotelo, viendo nada más hacia el quinto partido, por ejemplo. Porque el quinto partido puede ser meramente circunstancial. Ah, sustancial, pero lo menos que se le puede pedir a esta buena generación de futbolistas mexicanos es llegar a ese quinto, a ese mentado quinto partido en el campeonato mundial. Pues llegó el día, un 16 de octubre, todos estuvimos de acuerdo con Ricardo Lavolpe. Muy bien, anótalo, por favor. Por el partido. Esas jugadas se ven con mucha frecuencia en Europa, en Sudamérica, pero bueno, es parte del arbitraje, eso pasa a través del segundo término. Lástima que no juegue el clásico, porque yo creo que es de los mejores o el más lúcido cuarto jugador del Guadalajara, el que realmente genera más peligrosidad, que es este... Y se tiene una gran confianza. Es desequilibrio. Totalmente. Es vertical, tiene gol. ¿Tú ves la que hace el 74? Muy seguro. Sí, muy seguro para mí. Muy seguro. Tiene las condiciones y la seguridad para intentar ese disparo que se va al larguero. Es una lástima que no va a estar en el clásico. Nada más, lo del Guadalajara no tiene gol, pero sí, en la medida que tenga... No genera oportunidades, pero no... Sí, que algo que viene arrastrando. Más volumen de juego. Ayer en fútbol picante también, yo difería, porque Chelis, nuestro compañero hermano Salud, decía que el título del Guadalajara-Cascas fue circunstancial. Yo difiero totalmente, para ser campeón tienes que superar cierta cantidad de barreras o obstáculos. No es tan sencillo, como muchos podrán ver. Creo que ese Guadalajara, dentro de todo, fue congruente con el fútbol que manifestó en el torneo regular el pasado. Y muchos de esos partidos fueron interesantes, fueron atractivos, o sea, elevó su nivel futbolístico, que sí llega medio en una liguilla jugando mucho con el reglamento, pero acabó en tercer lugar general. Mira la diferencia que estamos hablando. Y sí, tal vez con escasez de goles, algunos jugadores atravesaron un mejor momento futbolístico. Entonces, yo creo que sí, el cambio fue radical, en gran medida creo que los jugadores se relajaron muchísimo, como lograron el doblete, el Copa, títulos, se relajaron, todo es felicidad. Así pasa, aunado también, ah, creo, perdón, este, si lo voy a pedir, lo de Matías Almeida también. O sea, creo que fue varios conjuntos que hicieron que este Guadalajara, ya en esa irregularidad o en esa falta de consistencia, ya no le alcanzara a llegar a este torneo. Que no hizo pretemporada, que estaba desmantelado durante el verano, que empezó el torneo también sin tener a medio plantel, se lesionó pulido. En el escándalo, este, se me fue el nombre ahorita. Ahora nos acordamos. Jeroen Valkes fue el último. ¿Cómo? Valkes fue el último. Valkes. Valkes. De hecho, él participó, Jeroen Valkes, él participó en este sorteo. Y no, él está ahorita indiciado, está indiciado ahorita. Sí, correcto. Siendo Vlater, porque yo sí me acuerdo de varios sorteos, ya ahí te puedes preguntar. Cuando estaba Valanche, ¿no? Exacto, sí. Y Valkes creo que también fue un pandero nada más en cada sorteo. Fue el discípulo que siguió esa cadena, ¿no? Sí, sí, sí. Valkes, sí. Jeroen Valkes. Sí, Vlater era todo un maestro de ceremonias. El hombre total de la Federación Internacional de Fútbol, la asociación. Vamos a ver. Esperemos que no. Un sorteo. Para la transparencia ya hay esa nueva etapa, nueva era de FIFA. De infantil. Sí, es cierto. Las cosas transparentes. Este Guadalajara, y lo hablábamos con Sague la noche del sábado en Fútbol Picante, por lo menos a mí me gustó vertical, rápido, profundo, con muchas llegadas. Algo de lo que fue el Guadalajara de la recta final del torneo anterior, pero demasiado tarde. Sin gol, sin gol. Y sin gol. Tiene muy poco gol el Guadalajara. Este Chivas llegó tarde al torneo, unas 10, 12 jornadas. Es un regalo arbitral, ¿eh? Sí, totalmente. Ya es demasiado el lastre que acarrea Guadalajara, muy poco el margen de error para meterse a fase final. Si ganara los últimos cinco partidos, llegaría a 24 puntos. Me ha tocado ver equipos que con 24 puntos quedan fuera de fase final. La figura de este partido, por cuenta de Monarcas Morelia, fue el arquero Sosa. Bien, Sosa. Bien. Lo que sí también hay que decir es que antes del autogol de Salcido, Monarcas llegó con claridad al 90, al 92, dos avisos serios de Bill Chizuno, de Cuero, el otro, y Guadalajara no ajustaba defensivamente. No puedes cometer este error también por otro lado de Pizarro. Fíjate que ahí diferíamos Luis Roberto y yo el sábado porque Luis decía que no te parecía roja. A mí sí me parece expulsión. Qué exagerado. Acaba por darle un manotazo en el pecho al jugador de Morelia Pizarro que se pueda, que se pueda, que se queda fuera del partido de media semana frente a las Águilas de la América, pero la intención era golpear la pelota primero, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Por la prisa de reanudar. Por la prisa de reanudar porque Guadalajara necesitaba ir por el... Todos ahí, si me entendés, entonces las cosas se hacen desde el técnico, el dirigente y los jugadores con una mentalidad. Para mí la mejor camada que yo conozco. Si no rompes con estas camadas, yo creo que entonces la vamos a ver verde. Te voy a explicar el por qué. Porque cuando se acaban todos estos jugadores con la cantidad de extranjeros que hay, no sé dónde vamos a buscar el mexicano que juegue. Y es que la encomienda del señor Osorio es darle un sentido, una sensatez, una lógica futbolística a este grupo de grandes jugadores para que puedan competir en el campeonato mundial del año que viene. Ricardo Lavolpe, en esa celebración toluqueña del sábado anterior, no se podría explicar que el equipo mexicano, con esta camada de buenos jugadores, pudiera no hacer un buen papel en el campeonato mundial. Yo creo que por primera vez en mi vida soy un jugador con los jugadores. Sí, 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 sí. Lo dijo bien, Juan, dice bien, yo creo que todos es un ánimo. Dice Brasil. Sería el colmo. Brasil, dice Neymar, nada de que te regresas al segundo partido. Vente a jugar. Que Chicharito no fue a C. Pedro Sula. Super líderes. Brasil no necesitaba el partido para nada, todos los titulares ahí presentes. Argentina igual, bueno, iban a jugar la calificación en el último partido. Pero México da permisos todos los partidos. Este va porque nace su niño, el otro porque se va a cortar la uña, el otro porque... En plena Copa América, Rafael Márquez fue y regresó al torneo. Esas concesiones desgraciadas que tenemos desde toda la vida provocan al final de cuentas consecuencias. Permisivo. Y lo que él dice es correcto. Eso es responsabilidad, culpabilidad, pero de todos. Directivos, cuerpo técnico y porque no sabemos si alguien para el cuerpo técnico le exige o le pide cuentas. Entonces el técnico también parece que tiene secuestrada a la selección. Es lo que estábamos hablando. En las rotaciones, en los cambios, yo hago lo que quiero también. Luis, y tú no sabes perfecto. Tiene que ser una causa de fuerza mayor para abandonar la concentración del equipo nacional. De todas formas. Y de todas formas. Alguien no se reforzó para ese torneo y por eso digo que la apuesta a punto les llegó demasiado tarde. Ya ahora con nueve puntos poco puedes hacer. Si tú comparas a Guadalajara y a la América y no nada más por lo que se ve muy evidentemente en la tabla general, casi casi en todo está mejor América que Guadalajara. Pero me ha tocado ver que con esos contrastes llegan al clásico y en 90 minutos cambia todo. Entonces de ahí un atractivo por delante para ese partido porque a Chivas pocos alicientes más le quedan el resto de este semestre. Y uno de ellos es que no puede perder con el América. Vamos a escuchar a Osvaldo Alaniz que habló el día de hoy después de esta derrota del Chiverío. Cada jugador que sale, no solo Rodolfo, es puntos menos por ahí que nos suman. Pero ahí están más jugadores que están trabajando, que se están recuperando, que están cada vez en mejor ritmo. Y que al final nadie es indispensable en ninguna parte, en ningún puesto de lo que es Chivas. Y claro, todos aportan y Rodolfo aporta muchísimo. Pero buscamos la manera de que el que esté supla eso. Este Guadalajara donde yo veo un pizarro que en su mejor versión, yo creo que cabe en la selección mexicana el año que viene en el campeonato mundial. Y vamos a escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe con respecto a la clasificación de la selección mexicana al mundial. Yo puedo decir, como está esta selección, no sé, puede llegar hasta acá arriba, hasta puede estar en cuartos. Pero ¿por qué puede estar en cuartos? Porque yo no le veo ninguna diferencia a Francia. Puedo darle una diferencia si lo que hoy es Brasil. Pero te lo explico también. Brasil con Neymar y con toda su figura fue a Bolivia. No hay permisos, no hay nada, altura, sacrificio, a trabajar. Y jugaron el último partido con Chile, que con Chile iban a poner a una suplente. No, estuvieron. Ineli, hablando del campeonato mundial, las cabezas de serie. El sorteo es el día 1 de diciembre. Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia. Cabezas de serie para el campeonato del mundo de Rusia del año que viene. Rusia desde luego por ser el anfitrión. Usted como Polonia. Un puntaje de FIFA. Polonia y Bélgica también. Pero Bélgica todavía lleva ya dos procesos mundialistas, puedo entender. Pero ¿Polonia? Sí, acumuló dos puntos. A mí, a mí. De acuerdo a la cosa rara que hace la FIFA. Exactamente, eso sí me llama la atención. Entiendo que es de acuerdo al ranking, pero habría que ver, y es la gran cuestión, o sea, todos nos cuestionan cómo es ese famoso ranking. Por más que quieran explicar, siempre acaban dando resultados que para mí son ilógicos, voy a repetir. A mí se me llama mucha la atención que Polonia sea cabeza de serie cuando no ha sido tan regular o frecuente. Y creo que eso debería ser el resultado más lógico, normal para cualquier selección que llegue a ese nivel como recompensa de ser cabeza de serie de una Copa del Mundo. Bueno, como sea, son dos rivales que tendrá México en los amistosos. En noviembre. Así es. Así es que como Polonia están en esa lista y serán los rivales de México, México estaría en el segundo bombo para los efectos del sorteo. Pero mismo bajando dos puestos, México seguiría en el segundo bombo. Pues está en el segundo grupo. Ok, México sí queda en el segundo bombo. Sí, porque además País Legal es que estaba en ese segundo grupo también, queda fuera de la Copa del Mundo y se acomodan ascendentes. Nada más, esa era también la pregunta que le iba a pasar. ¿Aquella de las pelotitas calientes es mito urbano? Yo creo que no. ¿O mundial? No solamente urbano. Mira, yo estando Blatter involucrado en un sorteo, porque cuando él era secretario general era el malabarista. Y el otro, ¿cómo se llama? Michel Saint-Ruffin en después. No, no, el después, el de Brasil también. No, 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 reciente. ¿Quién sería? El secretario, el que era el secretario general de FIFA, que también fue involucrado.